hola de nuevo amigos de no tiros bueno pues hoy estoy en un vídeo que sé que algunos de vosotros estabais esperando hoy vamos a fabricar la bañera de nuestro calla y entre otras cosas vamos a laminar vamos a trabajar con la fibra de carbono que los comentarios sé que algunos estáis con mucho interés así que si te apetece ver cómo se fabrica este tipo de bañeras te llama atención no te voy de ahí que comenzamos enseguida dentro vídeo bien pues vamos a empezar a aplicar la bañera nuestro calla de madera en este caso voy a explicar esta bañera con fibra de carbono se puede hacer notas técnicas con madera perfectamente pero me gusta hacerlo de carbono creo que es una parte de nuestro calla que va a estar sometido a bastante atención y creo que esto ayuda mucho en el con el tema de la fortaleza también es cierto que estéticamente me agrada mucho es un concepto una mezcla de entre la condición clásica como representan cada manera como la modernidad que representan estos materiales tecnológicos lo primero que voy a hacer para empezar el trabajo es trazar la bañera con la plantilla sobre una plancha de espuma de poliestireno excluido lo hago en este material porque es una espuma que no le afecta a la resina ni los disorbentes con lo cual se puede trabajar con estos materiales sin ningún tipo de problema voy a cargar la forma de la plantilla como solamente tengo la mitad luego la volveré y la carter en esta zona la voy a recortar y la vamos a presentar en el hueco que ya tenemos recortado en la cubierta venga bien pues como podéis ver ya tenemos trazado nuestra bañera ahora voy a recortar por el exterior aproximadamente dejándole unos 4 milímetros más o menos también el interior como podéis ver esta espuma tiene un grueso de 3 centímetros ya que se emplea como aislante y por normativa no existe una espuma aflita antes y que la vía de los centímetros pero ahora ya la hay con lo cual después de recortar tendremos que también afinar la aproximadamente unos 2 centímetros de grueso es lo correcto para que el cubre el cubrañeras entre bien en el labio de la bañera y sea fácil de liberarlo seguimos bueno pues ya tenemos nuestro molde de espuma recortado redondeado por el interior y forrado totalmente con cinta de embalar en este caso como es blanca parece que no tiene nada pero está totalmente forrado no necesario que quede la cinta perfectamente situada sin ninguna ruida tener en cuenta que es un molde provisional que quedará por el interior y por fuera siempre tendremos la posibilidad de rematarlo bien pues bueno pues ahora vamos a pegar unos puntos de cola térmica este molde a la cubierta de nuestro casco los puntitos de cola térmica es perfecto para este trabajo mientras endurece vamos a colocar una pinza con un trocito de madera para que no se bolle para que no se hunda la espuma puesto que es muy blanda hemos comentado en más de una ocasión que la resina epoxi no se pega al plástico por eso es el hecho de forrar la espuma con cinta de plástico si queréis un poquito más allá y garantizar que no existe ningún tipo de adherencia se puede usar un desmordeante yo he empleado uno en spray que sé que funciona muy bien pero incluso con cualquier cera de desmordear pues tiene un efecto muy similar lo que es así Bueno, pues ya tenemos pegada de forma provisional nuestro morde a la cubierta. Ahora ya podemos laminar tranquilamente. Cuando pasen unos momentos voy a retirar las pinzas y sí quedará pegado provisional con la forma del casco. Y ya empezaremos, como digo, la laminación. Venga. Bien, pues ya ha pasado unos momentos y ya hemos retirado las pinzas del morde de la bañera. Y ahora vamos a proceder a laminar. Como he comentado, esta laminación va a ser en fibra de carbono. Pero va a ser en verdad una laminación mixta, fibra de carbono, fibra de vidrio. Porque aquí lo que tratamos, aparte de que quede un filo de bañera fuerte, es que tenga un grosor de labio suficiente para que sea cómodo a la hora de agarrar la mano a él y para que no dañe el cubre bañera y que no cueste excesivo trabajo poderlo liberar en caso de necesidad. Ahora os explicaré algunos truquitos, algunos matices que darían en la laminación de la fibra de carbono con respecto a la de fibra de vidrio. Lo vemos. ¡Alto! Un momento. Tengo que contar una cosita. Resulta que durante la grabación de los vídeos de construcción de la bañera, hay algunos vídeos que por el motivo que sea no se pueden reproducir de error y no puedo incorporarlos a este vídeo. Es una pena porque estábamos hablando de la laminación de fibra de carbono. Cuando haga otro calla, porque este trabajo es lógicamente ya terminado, intentaré cambiar el vídeo o adaptarlo para que veáis este proceso. En verdad, laminar fibra de carbono o fibra de vidrio no es tan distinto. Se trata de con matar de resina un tejido. ¿Qué ocurre? Que cuando laminamos fibra de vidrio, ya sabéis que al aplicar la resina, este tejido se vuelve transparente y nos indica perfectamente la zona que está saturada de resina o la que no. Pero cuando hablamos de fibra de carbono, la cosa cambia un poquito, porque cuando aplicamos la resina, no cambia sustancialmente de color. Se ve un poquito más brillante quizás, pero hay que tener mucho cuidado para no dejar seco el tejido. Bueno, cuando hablamos de una ballera, lo más fácil o lo que más ayuda es coger la tira de fibra de carbono, que la cortamos con el mismo patrón que hicimos con la fibra de vidrio, o sea, lo cortamos atravesado, y lo que hacemos es extenderlo en una tabla, cortamos el trozo que es necesario, lo extendemos, damos resina, volvemos la tira y damos resina. Luego, hacemos un pequeño tubito, vamos enrollando la resina, perdón, el tejido, y luego ya lo extendemos sobre la ballera. Esto ayuda a trabajar de forma muy cómoda. Recordaros que, como comentaba antes en otra parte de este vídeo, el patrón de la generación es el siguiente, vamos a dar tres capas de fibra de carbono y cuatro de fibra de vidrio de 166 gramos. Damos una primera capa de carbono, damos las cuatro de fibra de vidrio y volvemos a terminar con dos capas de fibra de carbono. Esto nos queda un labio suficientemente grueso. Venga, seguimos. Bueno, a ver, aquí estamos simulando una bañera. Como veis, al cortar el tejido en este patrón, cruzado, como os comentaba, vemos que el tejido se adapta con mucha facilidad a la forma de la bañera, ya que tiene que hacer un giro en dos direcciones. Y esto ayuda muchísimo, tanto si es fibra de vidrio como si es fibra de carbono. Si lo ponemos siempre atravesado, el tejido va a querer ayudarnos a adaptarse a la forma. Si lo colocamos de su forma habitual, como viene concebido, le cuesta más, ya que la fibra no ayuda de la misma forma. Esto es un truquito que nos va a ayudar a conseguir un acabado de muchísima calidad. Seguimos. Bien, pues de la misma forma que cortamos el tejido de fibra de carbono, atravesado en diagonal para que, como os comentaba, se adapte bien a la forma de la bañera, con la fibra de vidrio vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto nos ayuda mucho a trabajar una forma tan curva, tan cerrada. ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos comprobando de vez en cuando que la medida que estamos creando es la correcta, la que queremos bueno y así lo haremos en todo el perímetro, venga bien, aquí podéis ver todo el trazo perimetral que ahora vamos a proceder a recortar ya veis lo bien que queda marcado con este tipo de lápiz, tan blandos y será una estupenda referencia a la hora de recortar bueno, pues voy a proceder a recortar el filo de la bañera, el excedente antes comenté que a la hora de cortar con la máquina pongo debajo una chapa de metal puede ser perfectamente un serruche, de forma que si el disco tratara de bajar nunca diera en el casco, esto es un detalle, una precaución creo que interesante siempre, siempre, por este tipo de trabajos, por supuesto, la mascarilla si no! si no! si no! si no! Bueno, estamos trabajando por la parte de abajo de la bañera. He llegado el momento de colocar las placas de fibra de carbono y de fibra de vidrio, donde irá anclado el asiento mediante un tornillo. Para esta finalidad empleo un molde de un formalete que tiene el ancho exacto del asiento. Esto nos garantiza que las placas estén en su localización y también en su verticalidad. Voy a proceder a fijarlas con adhesivo epoxi rápido con los puntitos y luego laminaré por el interior con fibra de carbono, unas tres capas, para que quede muy fuerte. Tener en cuenta, esto no es accesible. Ahí va nuestro asiento y va a estar expuesto a algunas tensiones. Entonces se quede bastante fuerte. Lo vemos. Bueno, así es como queda la bañera terminada. Aquí lo puedes ver. Bueno, pues ya tenemos terminada nuestra bañera. Siento mucho que no me he podido aportar todo el material que tiene grabado por los problemas técnicos que ya os comenté. Pero bueno, más o menos creo que se puede entender. Y si no, aquí podéis dejar cualquier comentario al respecto. Os agradezco un like como siempre, que os suscribáis y que compartáis estos vídeos para que nuestra humilde y pequeña comunidad vaya aumentando de miembro. Ya sabéis que me gusta veros en el agua y en las minutas. Venga, un saludo.